Se presentaron oficialmente los datos vinculados al Indicador Familiar de Acceso a los Derechos. Esto se realiza sobre todo en las zonas más vulnerables. Lamentablemente hay muchos derechos, como el derecho básico a una alimentación correspondiente y acorde a la edad de muchos niños no se está cumpliendo. Este indicador se ha desarrollado en los meses de julio y agosto del 2022, el Indicador Familiar de Acceso a Derechos, donde hemos realizado un monitoreo en más de 3.109 hogares en nuestra provincia, donde monitoreamos aspectos y derechos que hoy son esenciales que las familias puedan contar. En el caso de alimentación, educación, salud, infraestructura, estos derechos básicos que hemos relevado en estos hogares y que nos han arrojado números importantes, datos importantes de cómo hoy viven las familias en nuestra provincia. Uno de los datos que ha arrojado este indicador en el caso de la alimentación, hablando de la inseguridad alimentaria, estamos hablando que más del 56% de las familias están en una situación de inseguridad alimentaria. ¿Qué quiere decir? Que muchos de estos hogares han reducido la comida, pero más preocupante es cuando hablamos de no solo la reducción de porciones, sino que han dejado de comer una de las comidas. La gente que viene trabajando como líderes del sur territorial en esos espacios es la que evita que la situación empeore todavía y señala el camino por donde hay que solucionar la cosa. Por ejemplo, el planteamiento que nosotros hacemos de la capacitación y formación de ese gran universo de las personas que trabajan hoy en negro es cada vez más válido hoy, mucho más que ayer. Es decir, hay que crear esa universidad provincial de oficio que nosotros planteamos, hay que avanzar para darle un marco de apoyo a las actividades de los trabajadores de la economía social porque la mayoría de los que trabajan no tienen obra social ni aporte jubilatorio. Es decir, esa cifra que nosotros damos de casi 200.000 chaqueños y chaqueñas que están en esa situación lo confirma esta encuesta. Que fíjense ustedes, son datos de agosto del año 2022, ¿no es cierto Patricia? Y bueno, estamos ya en otro año y la situación se ha agravado.